Ellos saben, ahora saben, yo soy él Ahora saben, ellos saben, yo soy él Ahora todo el mundo me va a conocer Vamos pa' arriba, clica, sube de nivel Si no creían, huelo, ahorita van a ver Y yo ya le dije, mantuve todo así Ahora si sabe, no lo tengo que hacer, mentir Solo de la morada, no voy a beber Ahora si yo lo dije, yo lo voy a hacer Aquí no tengo competencia Si tú piensas que soy competencia Pues la neta, qué tristeza A los chicos, es muy pesa Tengo aquí que lo endereza Capo, capo, capo amigo Hoy me levanté bendecido Me levanté yo a un trío Vivo Star Rapsha, lo hice en un fijo Le digo, mamá, cete el camino Ahora me subo a mí el camino Ahora saben, ellos saben, yo soy él Ahora todo el mundo me va a conocer Vamos pa' arriba, clica, sube de nivel Si no creían, huelo, ahorita van a ver Yo ya le dije, mantuve todo así Ahora si saben, no lo tengo que hacer, mentir Solo de la morada, no voy a beber Ahora si yo lo dije, yo lo voy a hacer Lo hago muy fácil, lo hago muy fácil Dice si pronto llegamos, le digo ya casi Rolas bien catchy, can't catch you, can't catch me Ya, 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 ya Me subo a mi mase, ya, ya, ya Estoy en la Ignacy, ya, 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 ya Ella se viste muy fancy, ya, 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 ya Pero todavía la hay en la boxy, ya, 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 ya What I do, what I keep asking, ya, 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 ya I get money, so don't you go ask me, ya, ya, ya Cuando me falta son de oro, to la rola, otro rollo Cada vez que suelto otro, ya tú sabes otro rollo Sé quien corro otro rollo Salimos de los trapa, trapa, trapa amigo Mucho azul le parece choro Ya, 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 ya Ahora saben, ellos saben, yo soy Ahora todo el mundo me va a conocer Vamos pa' arriba, clic a su ver en idea Si no creían, güey, ahorita van a ver Yo ya le dije, mantuve todo al cine Ahora si sabes, no lo tengo que hacer en un mes Solo de la morada me pongo a ver Ahora si yo lo dije, yo lo voy a hacer